El turismo industrial comienza a cobrar forma en Valdehorras. La Alianza de la Diputación Provincial, el Concello de Carballeda y el Cluster de la Pizarra fructificó en la elaboración de un proyecto que contempla la organización de visitas para conocer el proceso de producción de la roca que mueve la economía valdeorresa, facilitando la contemplación de las máquinas arrancando el rachón y el trabajo en las naves de elaboración. Además, prevé visitas a paisajes singulares, como las lagunas artificiales formadas en antiguas explotaciones de pizarra o al bosque del Teixadal. El presidente de la Diputación Provincial, Manuel Baltar, conoció las antiguas canteras de Caborco, Oscuro y Pena e Irola, que ibane en Casallo. Que algo único y como algo único merece ser apoyado. Non solo únicamente para turismo, sino para producción audiovisual, que xa ten habido exemplos, para iso, puxemos en marcha hai semanas a Urense Film Commission, sabedes que unha das apostas da Diputación é a producción audiovisual no territorio, e evidentemente esto é algo senlleiro, algo diferente, algo que merece ser explotado audiovisualmente tamén, e creo que comprobarlo in situ, como facemos hoxe, é darnos conta da relevancia, e sobre todo da gran aposta que estamos a ter, e da posibilidad de que temos de ofrecer algo único, como esto, unha paraxe que non admite comparanza con calquer outra, e que por lo tanto merece e debe ter unha visibilidade.